Muchas gracias a los participantes, al comité organizador. Es un encuentro genial. El día de hoy vengo a platicarles sobre la construcción de la comunicación simbólica en perfiles de aplicaciones de citas. Mi nombre es Jorge Spron. Yo represento al Tecnológico de Monterrey. Yo soy doctorante en el tercer año ya. Y mi trabajo, mi investigación de tesis va en torno a necesidades humanas fundamentales y a entornos digitales principalmente. El día de hoy, como ya les mencioné, vengo a hablar específicamente acerca de las plataformas de citas y cómo las personas construimos nuestra noción, nuestra identidad alrededor de lo que vamos viendo por ahí. ¿De qué trata esta información? Bien, es una información que yo ya levanté. Yo ya hice el trabajo de campo. En específico, yo no estoy interesado en las aplicaciones de citas, pero sí me interesó hacer una acotación para algún trabajo como este tipo, como una presentación en coloquios, en congresos, en ponencias. Y este trabajo también ya fue parcialmente publicado como capítulo del libro y como presentación en congreso en la Universidad de Sevilla el año pasado ya. Finalmente, bueno, principalmente, perdón, el objetivo de esta investigación, más allá de leer lo que viene ahí en pantalla, es identificar cuál es la relación entre la comunicación simbólica que presentamos, es decir, nuestros perfiles, lo que nosotros creamos, y por un lado, en realidad, qué es lo que manifiestan los usuarios al momento de utilizar estas plataformas. ¿A qué me refiero con esto? A que no necesariamente los usuarios utilizan estas plataformas para un fin específico y por eso es que tienen una amplitud o una diversidad de elaborar estos dichos perfiles. Nada más para tener un marco referencial, por ahí, para entender las ideas de la misma manera, la comunicación simbólica tiene que ver con todo aquello que es no verbal, que utiliza recursos culturales, recursos simbólicos, recursos semióticos, para poner un mensaje o una idea por ahí. En particular, me refiero a que podemos utilizar imágenes, videos, textos, emojis, emoticons, stickers, etcétera, para compartir un poco lo que nosotros queremos que las otras personas conozcan acerca de nosotros. No necesariamente lo que nosotros somos, sino la idea que nosotros queremos construir para comunicarla. Y también las aplicaciones de citas participan en la esfera digital, en los entornos digitales y de manera concreta son aquellas aplicaciones que se enfocan en mercados en donde las personas quieren entrar en contacto con otros individuos para fines relacionales, de amistad, de negocios, de acercamiento en pareja, para hacer intercambios, etcétera. Se usan para una amplitud de motivos, entonces por ahí va un poco la cosa. Es interesante utilizar las plataformas de citas como objeto de estudio, por supuesto, y a los usuarios como sujetos de estudio, por supuesto. Y esto, la literatura nos demuestra un creciente interés y una creciente atención en el área. Aquí vemos algunos datos, también porque en términos de mercado, bueno, pues es una industria que congrega muchísimo dinero, como las demás redes sociodigitales. Y aquí lo que ya les mencionaba, las personas lo usan para varias cosas, no solo, como su nombre lo dice, no solo para concretar citas, sino para una diversidad de usos. Entonces, ¿cómo abordé esta cuestión? Bueno, la metodología básicamente fue análisis de contenido a través de herramientas hermenéuticas principalmente. Y la exploración fue de corte cualitativa porque me interesaba mucho conocer la experiencia de los usuarios. Para esto, yo entrevisté y conversé con 105 personas, tanto hombres como mujeres. Ahí estuvo muy parecido la repartición en términos de sexo, de nacimiento. Y bueno, lo hice a través de las plataformas. Llevé después esta información a software de análisis. En este caso, utilicé Atlas TI para el análisis hermenéutico y Google Vision AI para analizar las imágenes, el texto y los demás objetos artefactuales que compartían como emojis, stickers, emoticons, etcétera. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, estos pasos fueron muy sencillos y los estamos viendo ahí en pantalla. Primero, acordar con el usuario que mi contacto con él o con ella iba a ser para motivos y para fines exclusivamente académicos. No me interesaba en lo absoluto cualquier otra interacción. Para esto, descargué manualmente las imágenes que compartían en sus perfiles. Son plataformas bien cerradas. Así que el tema de acceder a datos es fácil como usuarios, pero no es fácil como investigadores. Descargué tres imágenes por usuario. Hay unos que ni siquiera llegaban a tener tres imágenes por usuario y hasta 60 palabras en descripciones de los perfiles. Ojo, también es importante. Casi no se utilizan las descripciones de los perfiles más que para poner información como bien, bien focalizada. Después estas imágenes las meto a la máquina para que me ayude con analítica artificial, para que me elabore etiquetas, para que me elabore una creación de datos por ahí interesantes. Y después todo esto, como yo lo digo, lo meto a la licuadora. Lo mando a Atlas TI para que me ayude a hacer la estructuración lógica para hacer la interpretación hermenéutica. Y una vez que ya tengo esta interpretación con los usuarios, las imágenes, los textos, ya puedo llegar a obtener justamente esta parte de los resultados y cosas bien interesantes. Entonces, 6 de cada 10 usuarios no participan con texto, prefieren poner solamente imágenes o por ahí herramientas que las propias aplicaciones da, que básicamente son etiquetas. Algunos usuarios dicen que yo no pongo texto porque no sé qué poner, no sé cómo autopresentarme o autodescribirme. Y aquí tienen razón algunos otros usuarios en donde dicen, yo no voy a poner ningún texto porque la gente no lee, la gente solamente ve las fotografías. Y en efecto, el 70% de que hay las mismas personas que manifiestan esto, tampoco lee las descripciones de los perfiles. Por lo tanto, parece ser una actividad relativamente redundante. Y aquí vienen, pues, varios sesgos cognitivos que eran más o menos esperados. 4 de cada 10 personas creen que lo que leen del otro lado, lo que leen con respecto al perfil que están viendo, tiene información relativamente certera o adecuada. Pero, evidenciando el sesgo, 8 de cada 10 dicen compartir información 100% real, ¿no? Lo que nos da ahí un resultado bien interesante. Y, por supuesto, las selfies son las reinas, las que mandan. Sí hay fotografías donde se ubica el contexto de la persona, pero principalmente el enfoque es en él o ella. E, inclusive, las mismas plataformas sugieren a los usuarios que utilicen fotografías prácticamente donde se vean ellos, no otras personas, y con mucho énfasis en la cara por la cuestión de la compilación de los datos. Para las plataformas es muy valioso tener los datos biométricos de los usuarios. Entonces, por eso existe este incentivo. Y, bueno, algo... Vámonos con esta cuestión ya muy rápido también. También nos confirma la investigación que las personas crean perfiles e identidades digitales, no para presentarse como son, sino como aquello que les gustaría ser, ¿no? Es casi elaborar una figura de superhéroe o superheroína, atribuyendo cualidades que no necesariamente ocurren en términos realistas. Esto deriva también en que los usuarios que consumen estos perfiles lleguen a tener dudas, incertidumbres o confusión con relación a lo que ven del otro lado. En algunos casos se presentan perfiles exagerados y a los usuarios les da miedo interactuar porque dicen, a mí nunca me va a hacer caso este hombre o esta mujer, mejor paso porque suena increíble esta persona. Lo que ya les mencionaba, los sesgos cognitivos, perdón, y suelen tener pocos resultados positivos después de haber interactuado los usuarios en las plataformas porque hay disonancia, hay disonancia entre lo que ocurre y entre lo que esperan. Pero esta disonancia, además de ser artificialmente impulsada por las plataformas, los mismos usuarios caen en el juego, ponen estos perfiles exagerados y las cosas dejan de funcionar como ellos quisieran que funcionara. Y bueno, las plataformas de citas o estos espacios son utilizados principalmente porque la gente se encuentra aburrida o se encuentra en momentos en donde tiene tiempo para perder el tiempo de forma muy concreta. Interesantemente, entonces, se utiliza primero para el ocio, segundo para la participación. Hay que acordarnos que en este contexto vino la pandemia global. Entonces, muchas personas de ciertos grupos, niveles socioeconómicos, zonas o regiones, pasaban gran parte del tiempo, pues, encerrados en sus casas, sin mucha comunicación y esto era un recurso útil para ellos y ellas. Y por último, e interesantemente, las personas sí buscan tener algún tipo de relación afectiva, ya sea de pareja o ya sea de amistad, pero queda en tercer lugar, no es en primer lugar como su nombre lo pudiera sugerir. Algo también muy interesante es que, al menos aquí en el caso de los usuarios mexicanos, el atractivo físico o corporal es importante y por eso muchos de ellos, hombres y mujeres, exhiben partes del cuerpo que usualmente no exhibirían en un contexto, digamos, normal, como de oficina, de supermercado. Ahí utilizamos más ropa que nos cubre el cuerpo, pero para ellos sí es importante como resaltar este atributo como una forma, digamos, de ventaja competitiva, por decirlo de cierta manera. Y bien, ¿qué se puede abonar a la discusión? Que las plataformas cada vez son más cerradas, son un lugar más difícil de acceder. Van haciendo estos cambios en la estructura, en los algoritmos y la información va siendo más difícil de conseguir porque lo que les interesa es capitalizarle a ellos, no permitir a los usuarios a que la capitalicen. Hay limitaciones geográficas porque son aplicaciones basadas en la geolocalización. Yo físicamente realicé estas investigaciones geolocalizado en las ciudades de Monterrey y de Durango y estaría interesantísimo ver qué pasa en el sur, sureste, en occidente y en otros lugares o regiones. Y bien, bueno, también algo relativamente esperado que ocurre en otras plataformas, en otras redes, son estas cámaras de eco donde lo que los usuarios viven y perciben no necesariamente hace un match con la realidad y eso afecta su experiencia. Aquí les dejo mis datos de contacto, les agradezco mucho el tiempo y damos paso a las siguientes presentaciones. Gracias.